El cumplimiento de promesas o los últimos deseos de muchos moribundos en el mundo que pedían ser lanzados al mar, al aire o en lugares específicos están en riesgo de desaparecer. Por cuenta de un documento público firmado por el Papa Francisco, donde prohíbe a los católicos esparcir las cenizas de seres queridos o guardarlas en las casas. En las calles de Medellín, esta solicitud generó opiniones divididas. Eso es lo importante, que se cumpla la voluntad de la persona. No estoy de acuerdo, porque eso es ser en un campo santo, como siempre lo hemos estudiado. Según la Iglesia Católica, estas prácticas de sepultura y cremación van en contravía de la fe y considera inclusive la posibilidad de negar las exequias o el funeral a quien no acate la nueva solicitud. Pese a la prohibición, los habitantes de Medellín dicen que esa decisión es familiar y casi ancestral y que no dejarán sus costumbres. La verdad es que las familias siempre bregan a dar por cumplido los deseos de las personas en vida y creo que ahí está equivocado. Aunque la prohibición tiene la firma de la Iglesia Católica no es obligatoria, sin embargo, quien no la acate podría ser castigado con la negación de las exequias.